Empiezo con todo, cobrando el primero, invitando a la peña, probando lo bueno Soy un papi chulo viajando en mi carro, la vida sonríe, ya salí del barro Pero de repente ya estamos a 20 y es cuando mi flow comienza a perderse La cuesta final se me hace empinada y ahí de repente me vuelvo balada Y lo importante no es el dinero, es un amor que sea verdadero Es una puesta de sol, un caballo en libertad, la sonrisa de un niño en edad escolar Eso no se puede comprar, no se puede comprar Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada El primero boom, 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 día 7 boom, boom, boom Día 20 boom, boom y de ahí no más boom, boom Y es que el dinero a mi no me importa, me basta con mirar las estrellas Ver las olas del mar, escucharte cantar y abrazar lo espiritual A ti que te voy a contar, si nos toca ser balada hasta volver a corar Porque en Bank Inter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero Cámbiate un banco que desde hace 9 años no te cobra comisiones Y que además te da hasta 340 euros por tu confianza Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú Bank Inter ¡Gracias!